Gracias. No, lo que pasa es que ningún amigo aquí le está pasando eso, en ceniza, a ver, si le digo a ella, ah, una amiga, yo ya sé quién es, bueno, pero ya vuelvo a ti. Ah, vale, el chavo. Gracias por la tarea. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.